Hoy quiero hablar contigo de emociones y quiero que realmente nos sumerjamos bien profundo para que al final de este video entiendas qué son las emociones, cómo funcionan y cómo puedes controlarlas y dirigirlas. Pero antes de sumergirnos en las emociones hay que entender qué son. Y antes de entender qué son hay que entender de qué son parte. Porque al final las emociones son parte de un sistema más grande. Ahora, hay muchas formas de entender lo que estamos por ver. Hay diferentes teorías y diferentes teorías que se meten a mayor o menor profundidad. El día de hoy vamos a usar la teoría de los tres cerebros de McLean, que dice que tenemos dentro de nuestro cerebro tres capas distintas. La capa más antigua, que es la capa reptiliana. Esto es un tema que posiblemente ya conozcas, que es la capa del cerebro más vieja. Es la que evolucionó primero y se enfoca en la sobrevivencia. Esta capa del cerebro simplemente dice dos cosas. Sobrevivir o aparearse y reproducirse. Es prácticamente comer, coger y cagar. Esta capa se centra en eso, en sobrevivencia y replicación en golpea o corre. Al final esta capa simplemente usa las señales y los estímulos que tu cerebro recibe a través de los sentidos y las diversifica o las separa en esto me ayuda para sobrevivir, esto es una amenaza. Separa todo lo que entra, todo lo que percibes en bueno o malo. Simplemente. Esto me come o me lo como. Me come o me coge. Me lo cojo o me lo como. Corro, cojo, como. Simplemente. Encima de esta capa está la capa mamífera, que es el cerebro o la capa del cerebro que evolucionó años después y que aprendió a hacer algo súper importante, que fue tomar estos estímulos que recibía el cerebro reptiliano y después crear una secuencia de químicos, de neuroquímicos que generan una sensación física en el cuerpo. Esto es lo que llamamos emociones. Son unas, son un grupo de sensaciones que son causadas por reacciones fisiológicas a estímulos externos. ¿Qué quiere decir esto? Voy caminando por la calle, veo a alguien del sexo opuesto realmente, o bueno, ya en el día de hoy de cualquier sexo, del sexo opuesto, del mismo sexo, sin sexo, con dos sexos, con un tercer sexo inventado. Yo no le veo mal a nada, ¿no? Lo que sea de cada quien. El caso es que ves a alguien o algo que te parece atractivo por la calle. Y ves a este ser y enseguida tu cuerpo tiene la señal de aquí hay una pareja potencial para reproducirnos y sobrevivir. Y entonces tu cerebro límbico o mamífero empieza a generar químicos que generan en todo tu cuerpo una reacción fisiológica, una sensación física. ¿Qué quiere decir esto? Si te atrae alguien que va caminando por la calle, pues la reacción fisiológica es que empiezas a sentir más calor en tu cuerpo, empiezas a generar más dopamina, empiezas a generar oxitocina, el químico que nos hace sentir enamorados, que nos hace sentir también un poquín calientes. Y esto empieza a tener un impacto en el tercer cerebro, el neocórtex. El neocórtex es la capa más novedosa del cerebro. El neocórtex es el cerebro racional. Es la capa del cerebro que puede tomar un símbolo, una idea, atarla a un significado y atar ambos a un sonido. Es la capa del cerebro que nos permite hablar y comunicarnos. Piensa que antes de hablar con palabras, nos comunicábamos de formas mucho más primitivas. Nuestros antepasados que ya tenían sensaciones físicas pero no tenían palabras para describirlas, vivían en un mundo mucho más caótico, donde sentían todas estas cosas que no sabían que eran. Al final, todavía nuestras emociones tienen más poder que nuestra mente racional. Al menos cuando nacemos y la mayor parte de nuestras vidas. El 70-80% del mundo todavía es más emocional que racional. Ahora, esto es normal porque esta capa es bastante nueva. Mientras el cerebro emocional tiene unos cuantos millones de años evolucionando y funcionando, el cerebro racional tiene menos de 70 mil. Es un cerebro muy nuevo. Todavía está en una etapa muy primitiva de desarrollo y está creciendo y absorbiendo más información del entorno cada vez para extenderse. Pero al final, si tu cerebro racional, o sea tus pensamientos, siguen a tu cerebro emocional, vas a vivir una vida donde tus pensamientos van a estar condicionados por tus emociones. La cosa aquí es empezar a entender que cuanto más entiendes cómo funciona tu cuerpo, cuanto mayor es tu entendimiento de tus funciones, de tus softwares internos, de tus programas y de tu funcionamiento y tus sistemas, tu neocórtex, tu parte racional, más entiende lo que está pasando mientras pasa. Entonces, ¿qué pasa? Piensa en la depresión. La depresión es una sensación física de no poder moverte. Es realmente una sensación de apatía profunda, de que no haya un sentido de existir. Pero la depresión funciona a nivel emocional y luego la emoción empieza a impactar en el cerebro lógico. Entonces, ¿qué pasa? Físicamente te sientes mal, físicamente te sientes débil, no tienes energía. Entonces, ¿qué pasa? Que tus pensamientos van a ser una narrativa que va a estar asociada a lo que estás sintiendo físicamente. Si tú estás en depresión profunda y yo te doy una pastilla de éxtasis puro, lo que va a pasar es que tus emociones van a subir, vas a sentir altos niveles de empatía, de amor, de euforia y de repente vas a sentir que todo es posible, que tienes sueños, que todo te genera curiosidad. ¿Por qué? Porque tu cerebro, en vez de estar generando cortisol y en vez de tenerte en un estado de alerta y miedo y pánico, cambia a un estado en el que estás totalmente buscando lo positivo de todo, en el que ves lo bueno de todo porque emocionalmente te sientes bien. Y la narrativa mental sigue a las emociones y no al revés. Al menos así nos educan, al menos así hemos ido evolucionando. La idea aquí es aprender que también las emociones pueden seguir a esta narrativa mental. Entonces, ¿qué pasa? Si tienes niveles emocionales y pones las emociones de la más baja siendo la apatía profunda, la depresión, la vergüenza y las más altas siendo la dicha, el amor, por en medio la valentía, un poco más arriba la paz, etcétera. Y tienes una escalera con todas estas emociones, puedes darte cuenta dónde estás. Y si te das cuenta de dónde estás, puedes darte cuenta que tus pensamientos no son tus pensamientos, son los pensamientos que piensas desde esa emoción y que de la misma forma que la emoción puede generar los pensamientos, los pensamientos pueden generar la emoción. Aquí es donde yo empiezo a hablar de que tú tienes un termómetro. Pensemoslo así. De este lado están las emociones, de este lado está la razón. Mientras tu termómetro y tu entendimiento no sea suficiente para poder razonar, tus emociones van a guiar tu razón. Pero cuanto más vas aprendiendo y entendiendo y practicando esto, empiezas a racionalmente tener más poder sobre tus emociones. Hasta que el termómetro pasa del 50 al 51 por ciento del lado de la razón. En el momento que la razón tiene más poder que la emoción, todo cambia porque entiendes por qué estás sintiendo lo que estás sintiendo. Entiendes de dónde viene, qué lo generó externamente. Y racionalmente puedes decir, ok, me siento de la patada, me siento de la verga. Estoy en lo más profundo de un agujero, pero esto es emocional. Entonces, racionalmente puedo guiar mi mente y puedo guiar mis emociones a sentirme bien. Y entonces tienes que hacer un esfuerzo más al principio. Es un músculo que tienes que ejercitar el pensamiento racional. Pero a través del pensamiento racional empiezas a pensar literalmente. ¿Dónde estoy? Depresión. Pongámosle el nombre. Ok. ¿Qué es lo que sigue? En la escala, encima de la depresión está la apatía. Encima de la apatía está el dolor, la tristeza. Encima de la tristeza está el enojo. Encima del enojo, el orgullo. Encima del orgullo, el deseo. Y hasta que llegamos a lo que está encima del deseo y el orgullo, que es la valentía, estamos de un lado de las emociones que drenan energía. Ahora, cuando estás en la depresión, sentir enojo es bueno, porque el enojo te está generando mucha más energía en el cuerpo. Está generando un estado emocional que empodera tus pensamientos y te ayuda a subir después, a sentir injusticia y empezar a sentir orgullo y empoderarte, que finalmente te va a ayudar a dar el salto del orgullo y el deseo a la valentía. Que es la primera emoción que genera más energía de la que consume. Pero ya hablaremos de eso en otro momento. Aquí lo que quiero que entiendas es que teniendo esta escala y pudiendo ver qué emociones hay arriba, en otro momento ya te compartiré algo muy detallado. Mientras, una de las más precisas es la escala emocional del Dr. Hawkins. Del doctor psiquiatra David Hawkins. Busca escala emocional en Google y vas a poder ver todo esto y vas a ver también a qué escala emocional está atada, qué clase de pensamientos y percepción del mundo. Al final tienes que usar la emoción que sigue para subir y luego la que sigue para subir más e ir guiando racionalmente este proceso. Ya te enseñaré muchos ejercicios y técnicas para ir haciendo esto, pero por ahora lo más importante es que empiezas a tener un entendimiento de que las emociones y lo que sientes, más allá del sentido racional y la narrativa que le das, son sensaciones físicas que se producen como reacciones fisiológicas, neuro y bioquímicas por estímulos externos. Pero al final todo esto se da internamente. Cuando te das cuenta que es un factor externo el que crea la causa a la cual tú reaccionas con una emoción, te das cuenta que la emoción es interna aunque el factor sea externo y que puedes empezar a convertirte en el factor que mueva la emoción porque la emoción se da dentro de ti. Y si aprendes a controlarte desde dentro, aprendes a controlar tus emociones también. Y es cuando saltas al siguiente nivel de conciencia, que es el nivel de conciencia en el que ya teniendo tu control total de tus emociones, tienes control total de una gran parte de tu cuerpo físico y puedes empezar a tener mayor control sobre tu parte mental. Pero ya estaremos hablando de eso. Y con esto quiero invitarte a que te suscribas aquí abajo porque estoy generando ahorita un curso mucho más detallado, mucho más amplio sobre este y otros temas, sobre el dominio mental, personal, social y la alineación de estos tres con el espíritu y tu propósito en la vida. Esto ha sido llamado por mi casa. Y quiero darte la bienvenida a casa, que es el centro de actualización sistémica y avances, que estará disponible muy pronto en la plataforma de mi página web superamind.com. Aquí abajo te puedes suscribir para el curso completo que te llevará a este dominio total de tu mente, tu persona y tus poderes sociales. Mientras tanto también puedes acceder a superamind.com diagonal dominio guión total para tener acceso a un curso de lecturas gratuitas que fui grabando por mis viajes sobre las playas y costas de Oaxaca. Y finalmente no olvides suscribirte, dejar tu opinión acá abajo, tu comentario y seguir en otras redes como Instagram y Facebook donde constantemente estoy compartiendo también contenido tanto de mi vida como contenido que te va a ayudar y motivar a estar constantemente elevándote. La idea aquí es que consigas el conocimiento que te ayude a actualizar tu visión de la realidad para que puedas elevarla y subir al siguiente nivel. Mental, personal, social y finalmente de vida. Eso es todo por hoy. Nos vemos del otro lado. Jero, out. No, 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 no Gracias.